El Grupo La Morena A todos ustedes que están en sus casas aguantando esta cuarentena, ¿sí? Esto es en Do Mayor, versión Cuarentena Pero yo estoy despierto solo, queriéndote olvidar Ya no te puedo amar, no quiero estar perdido en este juego Ya no te puedo amar, no ha sido fácil verte, no lo niego Ya no te puedo amar, si a veces te recuerdo Queriéndote olvidar A veces, solo a veces Miro el cielo Y puedo imaginarte mía Y te quiero abrazar A veces, solo a veces Tan, tan callada Y en el silencio de tus ojos No encuentro la verdad Ya no te puedo amar No quiero estar perdido en este juego Ya no te puedo amar No ha sido fácil verte, no lo niego Ya no te puedo amar Si a veces te recuerdo Queriéndote olvidar Oh, oh 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 ¡Gracias!